Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Nosotros tomamos el partido con demasiada prudencia, porque sabíamos de que Boca tiene individualidades y que por momentos pueden lastimar, como de hecho lo hicieron, pero Banfield vino acá en busca de los tres puntos. Más allá de lo que puedan llegar a decir, intentamos jugar. Por momentos, como te dije, no pudimos tener el dominio del balón como lo hubiésemos querido, pero cuando lo tuvimos la manejamos bien y creamos situaciones. Y nosotros teníamos que dar una muestra más de que teníamos que por lo menos seguir manteniendo esa diferencia con los que tenemos por debajo. No sé cómo habrá terminado Neubels, pero en definitiva, bueno, está bien. Y nosotros tenemos que seguir pensando en lo que viene. Ahora disfrutar esto entre nosotros, con la familia, y sabiendo de que ya tenemos pronto que el viernes es un partido muy complicado con Jujuy. ¿Se te ve contento? Sí, la verdad que sí. La verdad que lograr un triunfo así en esta cancha me parece que no es de todos los días, ¿no? No, la verdad que no. Yo nunca había tenido la posibilidad de ganar acá. Me habían, con Vélez, me habían pasado lo mismo de la misma manera, pero al revés. Ganando a 0, nos doy vuelta, 3 a 2 sobre la hora. Así que creo que esta cancha es muy importante y hoy nos dimos un gusto muy lindo. Algunos quizá van a hablar esta semana de que no era el Boca más óptimo, quizá quitándole un poco de mérito a esta gran victoria que lograron ustedes. No, porque Boca es Boca y vos sabés, acá no gana cualquiera. No gana cualquiera, por más que tenga el equipo que tenga, tiene buenos jugadores. Así que creo que es muy meritorio. ¿Te vestiste de asistidor ahora? Sí, ojalá que lo pueda seguir haciendo. ¿Después de qué, che? ¿Después de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en el medio? Sí, me dieron suerte. Chau. Muy bien, cuarto y último bloque y ahí arrancábamos con las notas de Santiago Raimonda y Ariel Brolle que hablaba con nosotros. ¿Por qué le dimos suerte a Ariel Brolle? No sé, después de su visita... ¿A nuestro programa? A nuestro programa, no, la verdad que es suerte. Dos asistencias. Sí, dos asistencias, buen partido en reserva con participación en tres goles. Sí, señor. Sigue ahí, eh. Muy bien. Ariel Brolle, la verdad que bien, eh. Buena onda. ¿Qué nos quedó para terminar? ¿Un partido reserva? ¿Un mensaje de la gente que llamó? Dale, mensaje. ¿Mesajes, pasamos? Vamos, Camila en este caso que dice besos a todos y muy buen programa y otro de Nicolás, felicitaciones al equipo por el partido con Boca, que ahora no hay que relajarse y hay que ganarles los mujeres. Muy bien. Yo tengo un saludo y un beso a todos. Mi amigo, eh, el bicicletero. El bicicletero, te iba a decir, bicicletero. Imposible que no llame. Es un clásico ya. Y hoy, este, lo estuve esperando, me dijo que iba a venir a Tomamante, pero no viniste, Se da la próxima. Te llamó ya este. Llamó a Ezequiel, muy bueno el programa y un beso a Soledad y le gustó la nota a Falsioni. Y un abrazo, me había olvidado, a Martín, un amigo mío, hincha de Lanús, amigo mío, que trabaja en la línea 100 y que nos ve todos los martes. Mirá vos, eh, un hincha de Lanús. Un hincha de Lanús. Raro, raro. Pero bueno. Gastón, ¿qué pasó con la reserva? Volvió a ganar. Exactamente. Vamos a la reserva que ganamos 2 a 0 frente a Boca Juniors. Banfield estuvo jugando con el Beto Bologna en el arco. Toledo, Robledo, Santos y Bugato en la defensa. Sardela, Emanuel González, Gustavo Gómez y Hernán Pereira fueron los volantes. Y en la delantera el ruso Cristian García y Guido Divani. Los goles los hicieron el ruso Cristian García en el primer tiempo. Y Facundo Ferreira en el segundo está primera con 55 puntos a 3 del logo. Muy bien, de a poquito se va despegando el equipo del gringo huense. ¿Y los chicos? Perdido a gimnasia con San Lorenzo y recordemos que el próximo viernes no va a haber partido reserva porque Jujuy no presenta equipo preliminar. Muy bien, entonces. Y bueno, los chicos no tuvieron una buena actuación. Jugaron frente a Lanús. De 18 puntos obtuvieron 6 nada más. La cuarta perdió 2 a 1. La quinta 0 a 0. La sexta perdió 2 a 1. La séptima perdió 3 a 0. La octava ganó 1 a 0. Y la novena ganó 2 a 0. Bien, entonces. La verdad que bueno, después de haber tenido tantas buenas jornadas, bueno, un tropezón no es caída para nada. Así que bueno. Bastón, nos metemos un poquito en lo que se viene el próximo viernes. Banfield va a estar jugando otra vez como local frente a los jujeños. Un partido otra vez importante porque de local hay que ganar sí o sí. ¿Qué antes se desayó y qué podemos decir? Bueno, frente a los jujeños Banfield hace 3 partidos que no gana. Recordemos que la última victoria había sido en el clausura 2007. La tacita de plata 1 a 0 con el gol de Darío Zitaniz. Así que bueno, un poco como para revertir esa racha. Sorprendiste, ¿eh? Porque todos esperábamos y hace 3 partidos que no se le gana. 3 partidos que no se le gana a los jujeños, sí. Bien. Esperemos que el viernes se corte la racha. Esperemos, ¿no? Así que todos entonces el viernes a alentar al taladro en el lencho sola. Y, ¿hay un probable equipo quizá? Sí. O no. Hay un probable equipo. ¿La pegamos con los equipos? No sé. ¿Querés ver cómo te fue la... Querés ver el día martes. El día martes. Y voy a decir lo mismo que había dicho la vez pasada. Sí. Mientras nosotros dábamos la formación, los medios grandes que venden información... Sí, sí, sí. Estaban entre Raimonda, Fernández, qué sé yo, qué sé cuánto. Incluso en la cancha preguntaban también quién iba a jugar. En la cancha y qué sé yo. Bueno, nosotros el día martes la pegamos con la formación. Si no me creés... No la pegamos. Mirá. Esto es calidad. La pegamos. Vamos a decir la pegamos porque si no nos sacan el informante. Lo vemos, dale. Muy bueno, tiramos el equipo y después terminamos con la última nota que queda. Dale, dale. A ver si yo puedo. Vamos a seguir delineando un poquito qué es lo que va a poder parar Julio Falción el próximo domingo en la bombonera. Lucchetti, De Vaca, Nasuti, Victor López y Bustamante. La defensa va a quedar... Prácticamente igual. Lo mismo. Después, la duda está por la derecha, que no juega Nicolás Bertolo, puede llegar a jugar Manuel Pío. Sí, sí. Bustos, Servitti y Raimonda, Silva y Fernández en la delantera. Está bueno. Se dio, ¿eh? Se dio. Bien. Y ahora vamos a darle... Y ahora, esto... Pase a mi amigo Gastón. Tenés que dar una aposta ahí. Ahora se empieza a jugar esto. Vamos a meterle presión. Viejo hace un mes que descansa. Mirá cómo se desliga ahí. El tipo pegó dos. Y dice, toma, ahora hacete cargo. Dale. Yo lo único que digo es que para mí va a jugar Pío en lugar de De Vaca. Después... Bueno, está bien. Una salvedad. Un asterisco. Un asterisco. Dale. ¿Y entonces? Entonces lo planteamos así. Para el próximo viernes, el Laucho lo que tiene en el arco. Sí. La duda, ponemos Pío de Vaca por la derecha. Dale. Nasuti, Víctor López y Bustamante. Bustamante. Bartolo, Bustos, Raimond Darviti y la doble uruguaya con Silva y Fernández. Muy bien, entonces. Ya tenemos todo grabado para ver si después es verdad o por lo menos estuvimos cerca. Y volvimos a confirmar que Maxi Lazo concentraba y concentró. Sí, Maxi Lazo. Y salió del banco de suplentes. Sí, sí. Y no lo dio el par de media. No, fuimos a buscar después el par de media. Está en deuda. Un fenómeno, Maxi. Vamos a hacer el sorteo porque ya cerramos las vías de comunicación y vamos, la tenemos aquí a Sofi, como siempre, para hacer el sorteo. Ahí va a estar, dando un poquito a la mano, sacando al ganador de las dos plateas, ¿no? Sí, ganó Nicolás con el 4... o sea, termina en 12-28. No voy a decir la característica, lo estamos llamando. El par de plateas se lleva esta persona. Muy bien, entonces. Así que ya quedamos en contactarnos para que pueda ir el próximo viernes a la cancha, ¿no? ¿Y qué nos queda? ¿Te quedó algo pendiente? ¿Qué querés que te diga? ¿Futsal? ¿Una bomba? ¿Qué pasó? ¿Bomba? No, bomba no. ¿Algo se barra? No, bomba no. ¿Futsal masculino? Le pedís si tiene, igual... Le pedís un poco y tiene. No, no, no. No, no, no. No, está bien. Está bien que está todo tranquilo. Dale. Yo la tengo confirmada. Ganamos. Dale, no hay más. ¿La semanita tranqui? Sí, sí, sí. Dale, vamos a repitir. Vamos a futsal, dale. 3-2 le ganó la octava división. Banfield 3, Talar 2, la séptima. Perdió 5-1. La sexta ganó 12-2. La quinta perdió 3-2. La cuarta ganó 4-1. La tercera también ganó 4-1. Y la primera, con un resultado reajustado, ganó 2-1. Muy bien, entonces. Ahí tenemos completito. Entonces, metimos todo, toda la información que teníamos. Y bueno, nada más agradecerle a toda la gente. En esta semana estuvimos cumpliendo nuestro segundo aniversario. Así que la verdad que con muchísimo esfuerzo, con ayuda de muchísima gente. También gente que está aquí detrás de cámara, que nos da una mano y que son un sostén importante. Y bueno, la verdad que como decimos siempre, con aciertos, con errores, pero tratando siempre de brindar un servicio más, una alternativa. Somos una alternativa. Ni los mejores ni los peores. Somos una alternativa. Así que bueno, nada más. Y hoy es el programa número 98. Estamos preparando, ¿eh? Dentro de dos programas vamos a tener la presencia, si Dios quiere, en Julio César Pasión, en los estudios para festejar el programa número 100. Y puede haber alguno más. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso nada más decirle. Y bueno, agradecerles por estar ahí del otro lado. Nos vamos a encontrar la semana que viene con muchísimas más informaciones. Esperemos que con un triunfo de Banfield. Así que, chau. Buena semana para todos, ¿eh? No te quedes que acá fuera es carnaval. Carnaval toda la vida. Y una noche junto a vos, si no hay galope, se nos para el corazón.